Llegó la victoria Manuel, felicitaciones en la clase 2 del TN Muchas gracias, la verdad que si, un auto increíble, no lo podía creer, hacía todo bien Cuando tuve que acelerar, aceleré, después regulé, cuando entró el PESCAR y tuvimos que hacer una diferencia la hicimos Y me dejó muy tranquilo, había que llegar, que no nos pase nada, la pista estaba sucia, con plásticos por todos lados y había que cuidar Pero bueno, muy contento, no lo puedo creer, la verdad que es un sueño esto para mí Es el trabajo después de tantos años, de vaivenes, de ir, volver, y se pudo dar el triunfo Sí, este es el primer año completo que hacemos en el TN, fuimos protagonistas de la primera en Bahía Sabíamos que teníamos un gran auto, penamos mucho la carrera pasada que paramos en La Plata Pero bueno, lo importante es que lo cerramos ganando